Ana Ruiz ha presentado el programa de cine de verano que abarcará la mitad de julio hasta la tercera semana de agosto. Todos los films se proyectarán a las 22 horas en jornadas de lunes, martes y miércoles. Indicó Ruiz que con la programación que han pensado desde la Delegación de Cultura se reunirá un verano más a las familias para que se den cita al aire libre en los distintos núcleos de población del municipio. Recordó que este ciclo de cine de verano incluso se pudo llevar a cabo durante la pandemia de COVID al haberse organizado con las preceptivas medidas que garantizaban la seguridad. Este año los asistentes podrán disfrutar más aún si cabe de las películas que son principalmente de animación y que serán del agrado de los pequeños junto a sus familiares. Las proyecciones darán comienzo el lunes 18 de julio con la emisión de la película Los Increíbles 2 en la ribera del Marlin de Puerto Soto Grande.